El uso de tecnología de última generación ha permitido a Pensión 65 gestionar eficientemente sus procesos operativos en beneficio de su población objetivo, los adultos mayores de 65 años en condición de pobreza extrema. Así, Pensión 65 ha desarrollado un software propio, el SISOPE, para la gestión de información de sus usuarios y del trabajo de campo que realizan sus promotores en las visitas domiciliarias. Este software se complementa con el aplicativo AISA, que busca caracterizar a sus usuarios, georreferenciar los domicilios, realizar el registro fotográfico y acceder a un sistema de mensajería que permite a los colaboradores consultas en tiempo real de la base de datos del programa. El aplicativo AISA es utilizado por los promotores en sus labores diarias. Ellos registran el inicio y fin de su jornada laboral en este aplicativo móvil que les permite subir toda la información relacionada con las visitas domiciliarias que realizan a los usuarios, registrando las condiciones en que viven, si presentan alguna discapacidad, si tienen problemas de salud o si participan en saberes productivos y recogen evidencias como fotografías del usuario y su entorno. También se registra la asistencia técnica que brindan a las autoridades y funcionarios locales, así como la supervisión que se efectúa en los puntos de pago a usuarios. El AISA es una herramienta fundamental para el trabajo de los promotores. Las rutas y resultados de sus jornadas laborales quedan registradas en este aplicativo móvil y son monitoreadas en tiempo real por sus jefes inmediatos en cada región y desde la sede central de Lima. Pero además, el SISOP brinda una herramienta más a los promotores de Pension 65 en tiempo real. Se trata de las consultas que se realizan a través de los mensajes de texto y que son respondidas de inmediato por el servidor de celulares dentro del mismo sistema operativo. Esta herramienta es muy útil no sólo cuando hay consultas de ciudadanos, sino también cuando los promotores asisten a los municipios para brindar asistencia técnica. El servicio de mensajería les permite conocer con exactitud y prontitud la cantidad de usuarios que tiene el distrito, provincia o departamento. El promotor del programa tiene con esta información el argumento necesario para explicar al representante del municipio la necesidad de recopilar y enviar las declaraciones juradas de sus ciudadanos que ya son potenciales usuarios y que requieren ingresar a Pension 65. La respuesta llega a través de un correo electrónico que contiene toda la información del usuario que existe en el SISOP. El sistema arroja todos los datos de las visitas realizadas a su domicilio, sus consultas al SISFO, dónde y en qué fecha firmó sus declaraciones juradas, el histórico de pagadurías, entre otros. Pension Go es el último aplicativo móvil desarrollado en Pension 65. Permite a nuestro personal de campo organizar su trabajo diario con sus tablets o celulares sin la necesidad de contar con una conexión a Internet. Pension Go presenta cuatro nuevas opciones en su menú principal. Estas son el módulo universal, el reporte consolidado individual, procesar padrón y el reporte de usuarios. La opción Procesar Padrón permite a los promotores cargar en su dispositivo móvil el padrón de usuarios del distrito que les fue asignado para trabajar, el cual se actualiza cada dos meses. Al ingresar a la opción Reporte de usuarios, el promotor tiene acceso a la lista de usuarios de su distrito, marca a los adultos mayores que va a visitar en su jornada diaria y luego estos usuarios georreferenciados aparecen en el mapa. La opción Módulo Universal sirve para ingresar los datos de cada una de las personas que viven en la casa del usuario. También otros datos como el tipo de cocina de la vivienda y si cuentan con los servicios de agua, saneamiento y luz, entre otros. Asimismo, se puede ingresar importante información sobre el estado de salud, el nivel educativo y más aspectos sobre cada uno de los familiares del usuario que viven con él. Datos que serán de mucha utilidad para los otros programas sociales del MIDIS que comparten el aplicativo. Además, el reporte consolidado individual permite al personal de campo de Pensión 65 tener acceso a toda la información que tenemos cargada en el SISOPE sobre cualquier adulto mayor. De este modo, el sistema brinda información inmediata al personal de campo para realizar un trabajo eficiente y eficaz en beneficio directo de nuestros usuarios. Gracias. 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 Gracias.